Música Informativo Comunal Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Comunal Los hechos más importantes de la semana son Realizan capacitación y liderazgo directivo a dirigentes de clubes deportivos Capacitan a adultos mayores del programa Vínculos Entregan telas a Taller Laboral de Santa Juana En el Día de la Educación Técnico-Profesional se firma un importante convenio con CONAF Entregan materiales de estudio a alumnos de la Escuela de Colico Alto Alcalde junto a Ceremi de Obras Públicas se reúne con beneficiarios de Prodesal en la Generala Realizan Mingaco en el sector del Durazno en la Generala Más de 60 vecinos son beneficiados con entrega gratuita de lentes ópticos Exitosa entrega de estanques y mangueras en sector rural de San Jorge Entregan materiales de trabajo a Taller Laboral El Aromo de Tanaullín Canto Campesino cautiva a la comunidad santajuanina Unión Comunal de Centros de Padres realiza jornada informativa El pasado viernes 22 de agosto se realizó en dependencia de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Santa Juana La primera sesión de capacitación en liderazgo directivo Dirigida a dirigentes de clubes deportivos de fútbol del sector urbano Coordinada en alianza entre Oficina de Deportes, Senda Previene del Municipio y Fundación Trascender Esta importante capacitación fue desarrollada por la psicóloga Gloria Cárcamo Y tuvo como objetivo fortalecer competencias directivas en la directiva de los clubes deportivos Con el fin de potenciar el rol protector del deporte en sus organizaciones y en la comunidad en general Los participantes mostraron gran responsabilidad, compromiso y entusiasmo Con esta iniciativa apoyada por el alcalde de la comuna, Ángel Castro Quien llamó a los dirigentes a aprovechar estas oportunidades y a seguir trabajando unidos Para potenciar el deporte, reconociendo a su vez el importante rol que cumple la sociedad Gran interés mostraron los adultos mayores integrantes del programa Vínculos de Santa Juana En la última de las charlas a las que le tocó asistir y que decían relación con información Sobre cómo continuar unidos a través de la pertenencia a una agrupación comunitaria En efecto, se sensibilizó a cada uno de los presentes sobre la importancia de pertenecer a una agrupación social En particular a su junta de vecinos correspondiente y club de adulto mayor Además, se les informó sobre los beneficios a los que pueden postular estando organizados La charla fue organizada por el Departamento Social de la Municipalidad Y dictada por Leonel Candia, profesional encargado de las organizaciones comunitarias en el municipio Contenta se mostraron las socias del taller laboral La Estrella Quienes recibieron telas y material para comenzar a trabajar en cada uno de sus proyectos Inversión que se encuentra asociada a los fondos concursables municipales 2014 Específicamente al Fondo de Desarrollo de la Mujer, cuyos montos superaron los 200.000 pesos En la oportunidad, 10 mujeres recibieron cortes de género para empezar a trabajar en el diseño de sus proyectos Son más de 50 proyectos en los talleres laborales de la comuna Que recibieron fondos para desarrollar distintas acciones en beneficio de su desarrollo En total recibieron más de 9 millones de pesos Distintas acciones en beneficio de su desarrollo En total recibieron más de 9 millones de pesos El alcalde, Ángel Castro, las invitó a que continuaran trabajando arduamente Para que puedan exhibir sus manualidades en la exposición de diciembre Y las felicitó por su compromiso y dedicación Con diversas expresiones artísticas, se celebró en el Liceo Nueva Zelandia de Santa Juana El Día de la Educación Técnico-Profesional Oportunidades aprovechó, además de firmar un convenio entre el municipio CONAF Para hacer entrega de plantas en este recinto educacional Enseñar dentro del currículum escolar, educación ambiental Y motivar a la comunidad en la plantación de árboles nativos En la oportunidad, el Coro del Liceo hizo una gran presentación musical Para conmemorar esta relevante fecha para el mundo educativo Diversas autoridades regionales, provinciales y comunales Directores de diversos establecimientos Se dieron cita en este importante evento Que conmemora los más de 70 años que tiene este tipo de educación en nuestro país Autoridades que visitaron el establecimiento Nueva Zelandia Y se sorprendieron por los avances que ha tenido en el ámbito agropecuario Uno de los ex estudiantes del liceo contó su experiencia de haber estudiado Y ser parte de la educación técnico-profesional Soy alumno, o sea, me considero todavía alumno Pero sí, estudié acá desde el año 95 hasta el año 98 ¿Cómo fue tu experiencia de estar en un liceo técnico-profesional? Mira, como lo dije yo anteriormente Para mí, el apoyo que significó poder estudiar en un colegio técnico-profesional Fue muy importante ¿Por qué? Porque generó la base, digamos Y me entregó buenas herramientas para poder desenvolverme en el futuro Para poder desenvolverme en mi trabajo profesional Me permitió seguir estudiando Entonces, en cierta forma, para mí fue una experiencia muy buena Gratificante y, en cierta forma, provechosa ¿Cuál es el mensaje que le harías tú a las nuevas generaciones Que están estudiando en ciencias técnico-profesional? Mira, como mensaje a los muchachos, en cierta forma Que se apoyen bastante en generar puentes y lazos Con profesores, generar todas las instancias que tienen Para poder, en su práctica profesional Desenvolverse de buena manera El liceo da una muy buena base Pero también de ellos depende ejecutarlo de una muy buena manera De una manera proactiva Con mucho empeño, con mucho entusiasmo Y siendo buenos embajadores de ellos como personas Y del liceo también Yo creo que eso es muy importante El director provincial de educación, Francisco Reyes Destacó la importancia de la educación técnico-profesional En la comuna de Santa Juana Bueno, hoy día estamos en Santa Juana Celebrando el Día de la Educación Técnico-Profesional Porque entendemos que experiencias como la de Santa Juana Como la de este liceo Sin lugar a dudas, ayudan a motivar y a potenciar La educación técnico-profesional Hoy día hemos conocido un proyecto En donde hay una relación directa con el sector privado Con el mundo de las empresas Con el mundo productivo En donde el joven hoy día se prepara técnicamente Para el mundo laboral Y además, lo importante de este proyecto Es que hay una relación directa con el sector productivo Que tiene la comuna Esto es lo que nos ha señalado hoy día el alcalde Es que esto hay una relación En el sentido de que lo que se pueda pusir acá El proyecto que está acá Va a ir en directo beneficio Aparte de los alumnos De los campesinos de la comuna Entonces, aquí hay una relación importante Entre el mundo educacional Y el mundo social y productivo de las comunas Por eso hoy día quisimos conocer esta experiencia Y celebrar aquí en Santa Juana En este liceo El Día de la Educación Técnica Profesional Un saludo para la educación técnico Para los liceos técnicos profesionales de la región Bueno, sí, nosotros tenemos Lo hicimos aquí simbólicamente Pero en realidad están representados De todas las comunas, ¿cierto? De las regiones y de la provincia Sus directores, sus comunidades educativas Hacen un saludo grande Sabemos de muchos proyectos innovadores Que existen en distintas comunas Sabemos del esfuerzo, de la innovación Y la creatividad que las comunidades educativas Desarrollan a través de los proyectos Y de las carreras de la educación técnico profesional En beneficio de los jóvenes De su establecimiento Y obviamente de las comunas En plena ceremonia Se firmó un importante convenio Entre la Municipalidad de Santa Juana Representada por el Alcalde Algen Castro Y CONAF Representada por su director provincial Rodolfo Contreras Que contempla un programa de arborización Que tiene como objetivo Mejorar la calidad de vida De los vecinos y vecinas Además incluye un programa De producción de plantas De educación ambiental Orientado a establecimientos educacionales Programa de prevención De incendios forestales Y también un programa De manejo de plantaciones Que incluye fertilización Con lo anterior Los estudiantes técnico profesionales Del liceo Podrán tener la posibilidad De plantar plantas de árboles nativos Que eso aumentará De 7.000 a 15.000 Para este año En este sentido El Edil destacó El convenio de cooperación Con CONAF En esta conmemoración De la educación técnico profesional Bueno, nosotros hoy día Estamos celebrando El Día de la Educación Técnico Profesional Es un acto de celebración provincial Donde han llegado también Directores de colegios técnicos De toda la provincia de Concepción También las autoridades de educación Y también empresarios Del ámbito productivo Ahora nosotros hoy día Firmamos además un convenio De colaboración Con la Corporación Nacional Forestal Donde ellos también van a aportar En plantas En capacitaciones Para los técnicos De nuestro liceo Pero además Nosotros estamos firmando Un convenio Que permite hoy día Apoyar también A nuestros campesinos En el sector productivo El tema de fertilización El tema de prevención De incendios forestales En temporadas de verano Acá se han quemado 8.000 hectáreas Y aquí se han destruido Digamos Lo que la gente Ha trabajado toda su vida Con tener su casa Y tener sus bienes Y que como un incendio Lo destruye todo También vamos a tener La posibilidad De contar con un técnico En Santa Juana En un convenio Que atienda A la gente Que quiere desarrollar También el ámbito De lo que son Bosque nativo Principalmente El tema de Forestación Y el tema También de arborización Queremos nosotros Entrar a Producción de árboles También en lo que son Frutales Que la gente La zona urbana Como el campo Puede plantar árboles Frutales también Así que también Hay una gran oportunidad Para Una parte Insisto Fortalecer Nuestras carreras técnicas Pero además El impacto inmediato En el sector productivo Ese es El espíritu Que tiene Esta gestión Municipal De que Los resultados Se vayan viendo Inmediatamente Mejor calidad De educación Y impacto inmediato En el sector productivo Creo que Ha sido una Buena celebración Y además No solamente celebrar Sino que vamos Formando convenios Para seguir Dándole más valor Agregado A nuestras carreras Pero además También impacto Reitero En el ámbito Productivo De nuestra comunidad Por su parte El representante De CONAF Resaltó la importancia Del convenio De cooperación E indicó Que irá en directo Beneficio De los estudiantes Ya que ellos Podrán llevar Sus conocimientos Teóricos A nivel práctico Y la comunidad Se verá beneficiada Con árboles Plantas Y enseñanza En diversas áreas A ver La importancia Yo la vería En tres dimensiones Primero La primera dimensión Es Por el hecho De que Nosotros estamos Trasladando Todos nuestros Programas Hacia la comunidad En la nueva CONAF En la CONAF Que se nos viene Nuestras actividades Están orientadas Esencialmente A la comunidad Tanto urbana Como rural Y por lo tanto Los programas técnicos De la Corporación Nacional Forestal En los ámbitos De la prevención De la protección De la producción Y de la conservación Hoy se hacen Con la comunidad Y pasan Por los municipios Entonces El convenio Que habíamos firmado Primero Amplía Duplica La cantidad De acciones Que estábamos Desarrollando En años Anteriores Y Primero En el tema De la prevención Contra incendios Forestales Un primer tema Que tenemos Ahí es Hacer un plan Levantar Zona de riesgos En toda la zona De interfase Que hay Entre la zona Boscosa Y donde están Las viviendas CONAF Va a hacer Todo ese levantamiento Y con el municipio Vamos a trabajar En la limpia En el despeje En la versión De cortafuegos A objeto De proteger La vivienda De posibles Siniestros Que se produzcan Antes de aquello Por supuesto Vamos a hacer Todas las labores Que tienen que ver Con la educación A objeto De que no se produzcan Los siniestros Pero Una vez producidos Porque siempre ocurren Por acciones De distintas naturalezas Nosotros tengamos La certeza De que vamos a Proteger A tiempo A la población Una segunda línea Tiene que ver Con el tema De la arborización Y en esta oportunidad La arborización Es en zonas Urbanas Y rurales Y solo con Especies nativas De la zona Ya no más Pinos No más eucaliptos No más aromos Sino que sí Mucho quillay Guaye Roble Raulí Notro Olivillo Maitén Es decir Son las especies Propias de nuestra zona Las que de todas maneras Protegen El medio ambiente Evitan que se produzcan Inundaciones Muchas de ellas Retardan La propagación De incendios Y eso lo estamos haciendo También con la comunidad Nosotros tenemos Una cantidad suficiente De plantas Arbóreas Y arbustivas Para poner En las aceras Para poner en plazas O en parques Que decidamos establecer De un acuerdo Con el municipio O con determinadas Juntas de vecinos O unidades vecinales También plantas nativas Para la producción Malífera El quillay Por ejemplo Tiene una Intensa floración Que permite Que las abejas Digamos Se alimenten De su néctar Y eso nos puede Permitir el desarrollo De producción De miel En la zona Además Típica De esta zona Pero también Plantas Para la producción De combustible Que es el que más Que se consume En las zonas Como esta comuna Digamos Tanto urbanas Como rurales Plantas ornamentales Y para proteger Los cultivos Me refiero A cortinas Cortaviento Cercos vivos Bosquetes Para proteger A los animales Del sol O de la lluvia En fin La silvicultura Llevada al mundo De la agricultura Familiar Campesina Y en el sector urbano Todo lo que tenga que ver Con embellecer Con proteger Con eliminar Basurales Etcétera Una tercera alineación Va de la mano Con lo que estamos viviendo acá Nosotros Tenemos un convenio Para producir plantas En este vivero Donde CONAF Aporta con las plantas Y acá Se hace todo el proceso De cría De crecimiento Hasta llevarlas a terreno El año pasado Eran 7000 plantas Ahora vamos a tener 15.000 plantas De manera que Este mismo lugar Lo vamos a duplicar Vamos a mejorar Su infraestructura CONAF Va a poner los insumos La mano de obra La con el municipio Y vamos a poder Aquí criar Todas las plantas Que vamos a llevar Precisamente A la zona urbana Y rural De la comuna Felices se han mostrado Los alumnos y alumnas De la escuela De Coligualto Quienes recibieron De manos del alcalde De Santa Juana Ángel Castro Y del Ceremi De Obras Públicas René Carvajal Implementación Para sus estudios En la oportunidad Las autoridades Entregaron A los estudiantes De ese recinto Educacional Cuadernos Lápices Testuario Para que puedan Asistir a clases Con su equipamiento Completo En la ocasión El edil De la comuna Destacó El buen comportamiento De los alumnos Y alumnas Y los invitó A seguir esforzándose Por obtener Buenos resultados Por su parte El Ceremi Agradeció La invitación Y motivó A los niños Y niñas De este establecimiento Para que sigan Estudiando Las autoridades Se reunieron Con los beneficiarios Del programa Prodesal 3 Del sector rural De la Generala De Santa Juana Para analizar Las problemáticas Que aquejan A los vecinos Y vecinas De la comuna En la cita Los beneficiarios Conversaron Con las autoridades Sobre cómo Ha avanzado El programa En el sector rural Y la ayuda Que han recibido Por parte De los funcionarios Que están a cargo El alcalde Aprovechó La oportunidad Para contar Sobre los diversos Proyectos Que se están Desarrollando En la comuna Como el de los plantines Las reuniones Que se han sostenido Con Frontel Y autoridades Para combatir La delincuencia En Santa Juana Más de 60 vecinos Y vecinas De la comuna De Santa Juana Fueron beneficiados Con la entrega Gratuita De lentes ópticos Actividad Que se realizó En la biblioteca Municipal Y contó Con el apoyo Del alcalde Ángel Castro En la oportunidad Jóvenes Adultos Y adultos mayores De los sectores De Tanaullín Chacay Y La Generala Fueron beneficiados Con esta importante Entrega Oportunidad Donde compartieron Sus experiencias Destacaron lo valioso De esta importante Entrega El Edil destacó Esta importante Iniciativa Que va en directo Beneficio de la comunidad Y de su salud Bueno nosotros Hoy día estamos En una entrega Efectivamente De lentes Que bueno Son productos También de gestiones De un convenio Firmado con el servicio De salud Concepción Y se están entregando Los lentes Bueno En el caso O incluso Dos pares de lentes Para la gente Que tiene Para lectura corta Y para visión Más larga Cierto Lo que significa Un buen ahorro Para la economía Familiar Porque estamos hablando Que entre consulta Y comprar los lentes Uno se gasta fácilmente Doscientos mil pesos Plata que hoy día Se está ahorrando La gente A quienes Le logramos gestionar Esta entrega De lentes Y bueno Nosotros todos los años Estamos a través De este importante Convenio Cierto Dándole la oportunidad A gente De nuestra comuna También Que pueda tener Sus lentes Y poder también Tener una mejor calidad De vida Porque finalmente Contar con Con los lentes Es efectivamente Poder leer Poder caminar No caerse Y todo lo que significa Poder usar Estos importantes Elementos Que digamos Poder contar Con una mejor visión Digamos Definitivamente Así que bueno Contento por esto Y la gente también Deseamos Se ha manifestado Muy contenta Porque le mejora Su calidad de vida También Los beneficiados Se mostraron Muy contentos Tras recibir Sus lentes nuevos No, me parece Excelente Porque este Lo viene re bien Nosotros que somos Personas de pocos recursos De campo Así que Una gran cosa Que el alcalde Ha hecho con nosotros Se le agradece mucho ¿Estás ligado bien? Sí, excelente Me quedan súper bien Veo pero Estoy viviendo casi Demasiado ahora Así que Muy bueno Muy bueno Lo que están haciendo Por la gente de campo Se le agradece mucho Muy bien Porque así Se anda mejor Para leer Y para ver ¿Qué problema Tengo usted a la vista? No, no, no Es ver tan Que como soy De Bética Se me cortó la vista No puedo Ver para enebrar Una auca Pero esto Es muy bueno Lo que hace el alcalde Le agradezco mucho Al alcalde Ahora vuelve bien Sí Y gracias Le agradezco mucho Al alcalde Porque hace Con los campesinos Está lindo Precioso Recedí unos lentes gratis Para uno que no tiene Cómo comprarlo Está bien Y muy agradecido Sobre todo Al señor alcalde ¿Qué tal ve ahora? Bien Bien Muy bien ¿Cómo fue la atención De los termólogos Esta vez En esta entrega? Muy bien Muy bien atendido Y muy amables Los que todos Los atendían Con todo respeto Muy lindo Muy lindo Súper lindo Súper lindo Muy contenta Muy agradecida Por todo Siempre la atención Es súper linda En Santa Juana Sí Así que muy contenta Igualmente porque Están ustedes aquí Porque lo están Entrevistando Sí Y ¿Qué más decir? Muy buen El alcalde Muy buen alcalde Sí Siempre preocupado De su gente Todo En los sectores En el campo En el campo En la junta De vecino En la posta Y aquí En la escuela Y en todo lugar Sí Así que muy contenta Muchas gracias A ustedes también Como antecedente En el mes de julio Se realizó El operativo Ophthalmológico A través del programa De resolutividad Del departamento De salud De la municipalidad Donde se licitará Los servicios Del doctor Alberto Moreno Para que atendiera A los pacientes Y de la óptica Máster Para que se entregaran Los lentes Gratuitamente A los pacientes Beneficiados De este operativo Ophthalmológico Más de 10 familias Del sector rural De San Jorge De la comuna De Santa Juana Fueron beneficiadas Con la entrega De estanques Y mangueras Para el agua Iniciativa organizada Por la municipalidad Y la junta De vecinos Y con fondos De la ONEMI Proyecto que tuvo Una inversión total Que superó Los 44 millones De pesos Después de un estudio En terreno Realizado por Profesionales Del municipio Se analizó Quienes requerían De estanques Y mangueras Información Que fue entregada A ONEMI Para que las personas Pudieran ser beneficiadas Con esta implementación La que ayuda En caso de emergencia Como lo es la sequía Este beneficio Contempla La entrega De estanques De 200 500 Y 1000 litros Y manguera De 3 cuartos Y una pulgada En la oportunidad El EDIL Manifestó Que se están estudiando Soluciones Definitivas Para la problemática Del agua Los vecinos Se mostraron Muy contentos Por este importante Beneficio Y por el apoyo Del municipio Del municipio Sincronización Andrea Oroz 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 del Bío Bío y Maule. Cada tema que se presentó en esta jornada musical correspondió a momentos significativos de la vida rural, como cansamientos, fiesta del trigo, trillas, santos, entre otras. Los santajuaninos disfrutaron de la música y aplaudieron a las cantantes que fascinaron con las tradiciones campesinas. Las directivas de los microcentros a nivel comunal se reunieron en una jornada informativa, oportunidad donde van a fijar los detalles de todas las actividades que se realizarán en este segundo semestre. El alcalde Ángel Castro aprovechó la ocasión de conversar con ellos sobre distintos temas. Uno de ellos fue sobre convivencia escolar y el rol de los padres y apoderados en los establecimientos. Las actividades que planificaron la jornada fueron festival de la voz escolar, olimpiadas, capacitación en liderazgo y trabajo en equipo, celebración del día del apoderado y por último el paseo con todas las directivas a algún lugar recreativo. En la ocasión participaron todas las directivas de los microcentros a nivel comunal que abarca los 21 establecimientos del sistema. Además en la jornada tuvieron una interesante capacitación en el tema de nutrición y alimentación saludable. nos estamos hoy día reunidos en un cumpleaños muy especial, yo diría que especial para la comuna de Santa Juana, no solamente para la familia. el día de la abuelita Ana Rosa, si la cámara puede enfocar aquí, son nada menos que 100 años que se están cumpliendo el día de la abuelita Ana Rosa. Así que la familia está reunida acá, sus amigas, su amiga, ¿cómo se llama? la amiga Margarita, que tiene 90 años, y la otra amiga... Clarita, ella tiene 84, 90 y 100 años, y las amistades de los tiempos en que salían juntas estas chiquillas. Bueno, la alegría, por supuesto, de toda la familia. Vamos a ver aquí las hijas. Usted es hija, ¿cierto?, de la abuelita... Ana Romero. ¿Usted cómo se llama? Elvira. Elvira. Elvira, y me imagino feliz, celebrándolo 100 años. Demasiado feliz, contentísima, porque Dios ha sido con nosotros, y Dios la ha guardado a ella, la ha protegido, y le ha dado vida hasta hoy día. Me imagino que ella en su juventud fue una juventud muy sacrificada, digamos, antiguamente había muy pocas comodidades, y aún así, supo mantenerse bien el día con 100 años, bastante bien, ¿eh? Sí, no sé cómo usted la ve. Muy bien. Gracias a Dios. Sí, contentísima, pues, porque una cosa que de tener al alcalde acá en nuestro hogar, este humilde hogar, es una cosa importante, y con todo, entonces, y con toda la familia. ¿Qué más? ¿Qué más? Preséntelo aquí a su familia. Ella es la hija de mi mamá, y la hemos querido, y mi mamá la quería como si fuera su hija, también, siempre se acuerda así, cuando ella estaba en Santiago, venía y venía a verla, ¡uh! contenta mi mamá. Y así, la familia de la chichita de Cecilia, que ella es mi cuñada, es como si fuera mi hermana, porque ella está en todo con nosotros, colabora, y está junto a su familia. Oiga, mire, si no hubiera sido por ella, no habríamos estado todas reunidas, ni hubiera hecho todo esto, lo que se hizo. Gracias a Dios, hemos almorzado bien, y toda la familia de ella, cooperadora, muy buena, muy cariñosa, entonces, ¿qué puedo decir más? Contenta y agradecida con Dios y con todo, y con usted especialmente, porque nunca pensé que podría llegar acá. Y gracias al doctor Urbina, porque él, cuando vino a ver a mi mamá, se sintió muy contenta, porque yo le había servido ahí una frutita, estaba acostadita en la cama, y él llega, y dice, oh, dice, vine para acá, y me dice, ¿cómo está de contenta? ¿Cómo estoy contenta? Dice, porque la veo tan bien a ella, la vio, que estaba así, viéndose una perita ahí, uh, dijo, y gracias, dijo, gracias, y enseguida salió para allá, y se comunicó con usted, pues. A ver, dijo, ¿cómo, si me puede contestar? No tenía aquí comunicación, tuvo que salir afuera. Así que ahí lo llamó y enseguida, nomás, le dijo. Así se va el cumpleaños. Así empezó, claro, y asumiendo. ¡Ah, y la Claudina, pues, ya está dejándola afuera! Sí, la Claudina también, ella es como si fuera mi hermana. Yo la quiero mucho porque somos las dos solas, ella es sola y yo también. Cuando ella se vaya, ella se vaya, pero ella tiene su hermana, pero está, no vive con ella. Entonces, vamos a quedar solas. Celebrando el día. Acá también, permiso, ¿su nombre? José. ¿Usted es hijo también? Sí, pues, hijo de mi mamá. Ahora estoy con ella, acá, siendo la compañera, en este instante, pues. De ver lo más lindo que ha venido acá, nuestro alcalde, a estar presente con nosotros. Ahora la bendición que el señor le ha dado también, salud y vida, papá de él, porque lo conozco muy jovencito, el papá de él. ¿A Don Casiano? A Don Casiano, lo conozco muy jovencito, también estuve trabajando, yo fui a cortar trigo, esas partes de Nuní, cuando te mire, jovencito, sí, pues. ¿En los mingacos? Sí, en los mingacos, sí, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo lo admiro cuando ando alcalde, pero ahí también, todo metido, a las fiestas también, son nadie que lo conocimos también, conozco. Muy bien, Fabio. Gracias. Son tres hermanos. Sí, acá está. Venga, para acá, amigo, venga, un poquito. Está emocionado. Venga, avance. Está muy emocionado también. ¿Su nombre, amigo? ¿Su nombre? Heriberto Arroca. Don Heriberto, ¿usted es el hermano mayor de Almedio, primero, segundo? Tercero. Sí, tercero. ¿Usted es casado, Soltero? Acá, ella es mi esposa. Ah, ya. Soy su novia. La novia. La novia. El que él me dice, de cariño me dice que soy la novia. Y cuéntame, y la abuelita, ¿cierto? Que un día cumple 100 años su suegra, y el pololeo, los primeros años de pololeo, ¿cómo fueron? ¿Lo dejaban pololear, no? Sí, pololeamos 15 años. Sí, fuimos amigos primero, y después, a ver, como 10 años de pololeo. Y ahí, después nos casamos, y aquí está el fruto del amor. Ahí está la nieta, la nieta. Mi hija, sí, estoy muy feliz porque tengo una familia hermosa, hermosa, demasiado feliz, muy contenta, porque sé que sin mi familia yo no hago nada, ellas siempre están todas presentes, mi hermana, mi sobrino, todos, 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 mis primas, así que les agradezco a todos que hayan venido, a esta bendición tan hermosa, porque yo sé que cualquiera no cumple 100 años, así que me siento, pero muy feliz de mi familia, y a mi cuñadita, que me costó convencerla, para robarle al hermano, pero ahora ella me quiere mucho, como si ella fuera su hermana, para ella soy su hermanita. ¿Se ganó una hermana más? Sí, sí. No, nosotros tenemos una buena comunión, de que yo la conocí y ella me agradó, me gustó, porque la vi humilde, sencilla, y bueno, a ella la conocí primero que nadie, porque la hermana no estaba nadie, pero ella sí. ¿Y la mamá, la abuelita, ella, la dejaba por Oriana? ¿Era muy estricta? No, sí, la dejó, la conoció toda, mi papá estaba todavía. Porque antes la cosa era más estricta, antes había que mirarse de lejos. No sé, con usted como si le hicieron así o no. Así la cosa era antes, más estricta. No, pero aquí fue diferente porque ella cayó en gracia aquí, en toda la familia, y a mí me agradó, me gustó, y mi hermano no quería casarse con ella, y yo le decía, no, yo intervino ahí. Yo le dije, no, esta niña te conviene y por lo tanto no la deseches, porque él no quería. ¿Usted le dio los consejos? Sí, no, yo le aconsejé y le hice ver varias cosas, y después antes que se casara, o sea, mucho antes, entonces yo le dije que ella tenía que dar el paso, porque andaba medio enojada una vez. Entonces, y yo le dije, no, pues le dije yo, yo le dije que ella era la que tenía que dar el paso, porque si había sucedido algo, bueno, ella o él, quien era el culpable, pero tenían que hacer algo. Y así, porque yo la quería y ya, ya a mí me gustaba, pero era mi hermano el que no, no, no se dio. Pero así es hasta que llegó. Llegó el amor, y acá está el amor, pues, la nieta. ¿Cómo te llaman? Ana Loca. Anita, ¿cuántos años tienes? Once. Sí. ¿Y qué te parece estar hoy día celebrando el cumpleaños número 100 de tu abuelita? Bueno. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? 100 años de la abuelita. Todos muy contentos, decíamos. Sí. No sé si es posible, el doctor Urbina, si pueden ir un poquito para acá, por favor, porque el doctor, el doctor le vino a visitar en el programa médico a domicilio, ¿cierto? La gentileza que ha tenido el doctor Urbina también de poder visitar muchos domicilios. Doctor, venga un poquito, por favor. Bueno, hay que decir, ¿cierto?, que gracias al doctor Urbina, que también me llamó ese mismo día. Usted vino, doctor, ¿cierto?, a verla, ¿cierto?, con la gentileza que tiene usted de visitar a los pacientes los días sábados. Y es una bendición estar hoy día celebrando los 100 años y también gracias también a usted que nos llamó y nos dijo, hey, qué lindo, que la abuelita va a cumplir 100 años. Bueno, es para todos una impresión notable, estar en presencia de una persona que cumple 100 años es una oportunidad absolutamente rara. Muy poca gente vive esa edad y cuando nosotros supimos que iba a cumplir años este día, nos comunicamos con el señor alcalde para sugerirle, en realidad, que era una oportunidad única y que había que celebrarla como área comunitaria de Guayerewe y también como comunidad de Santa Juana. Y el contacto que hemos tenido con la señora ha sido un contacto esporádico, ha sido de varios años, que hemos venido a visitarlas y hemos presenciado sus distintas patologías, fundamentalmente un herpes zóster que tuvo hace algo así como un año atrás, que fue bastante severo, y ahora últimamente unas bronquitis, unas neumonías, en fin. Pero, como yo les decía, algunas personas de aquí hemos visto que la señora, a pesar de su edad, es una señora bastante resistente y su estado general es bastante bueno porque logra ser lúcida y logra conversar, logra comunicarse con su entorno, reconocer a sus familiares, a las personas que están cercanas y a sus amigas. Así que es una maravilla tenerla en este estado de salud, sobre todo debido también al cuidado que permanentemente ha ejercido su hija, a la cual nosotros permanentemente hemos estado asesorando con el equipo de atención médica a los pacientes postrados de Santa Juana, que ha sido iniciativa suya. Gracias doctora, gracias por permitirnos también compartir este momento familiar y también a través de su visita de los días sábados, ¿cierto?, poder atender también y mantener en pie a una santajuanina hoy día con 100 años de vida, que es un orgullo, no solamente para la familia, sino que para la comuna de Santa Juana, porque... Sin duda que sí. Es difícil, muy pocos cumpleaños de 100 años se han podido celebrar, digamos. Efectivamente. Yo le decía adelante, yo no sé a quién, pero que esta celebración es como extraordinariamente importante porque hoy día también se celebran 100 años del Canal de Panamá. Entonces la señora nació el mismo día que en el Canal de Panamá comenzó a circular o a navegar el primer buque que atravesó toda América a través del Canal del Panamá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y justamente en el día en que nació esta señora. Así que hoy día se celebran dos cosas grandes, el cumpleaños de la señora y el Canal de Panamá. Así que tiene trascendencia poder estar en esta celebración bonita, en realidad tan numerosa con tantas personas que están acompañando. Muy bonita porque desde la partida, desde el ingreso a este local, a este lugar, había una cantidad de globos increíbles y de rosas, rosadas, en fin, tal como se advierte o se invita a las personas que asisten a los cumpleaños de los niños infantiles. Así que felicitaciones por la organizadora, la señorita Claudina, y por la oportunidad que nos dan a todos de celebrar una situación tan particular como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si es posible, ¿cierto, abuelita? Un abrazo. Un abrazo, por favor, por la alegría. La abuelita ahí, aplaudiendo también, 100 años de edad y aplaudiendo con alegría también este momento. A ver, vamos a ver si podemos hablar un poquito para que le dé un saludo a la gente de Santa Juana. Abuelita, ¿cómo está, abuelita? Bien, gracias a Dios. Está bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Está contenta de celebrar 100 años? Sí. ¿Está muy contenta? Sí, 100 años. ¿Está muy contenta? Sí, señor. Mire, hay gente que la está esperando que le dé un saludo. ¿Puede saludarle? Haga con la manito. Un saludo. Saluda a toda la gente, dígale. Saludos. Saludando, la gente de Santa Juana. La gente de Santa Juana, compartiendo la alegría, ¿cierto? De estos 100 años de día de la abuelita, Anita Rosa. ¿Feliz del cumpleaños? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se portan los hijos? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se porta la nieta? Bien, también. Bien. ¿También está bien? Sí. ¿Qué le parece que le vengan hoy día a celebrar su cumpleaños? También. ¿También? Sí. Bueno, démosle un aplauso grande a través de la abuelita, porque de verdad está con una lucidez, ¿cierto? Que de verdad es sorprendente. Así que estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos. Todos felices acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay un rato más. Bueno, vamos a ver si hay un rato más. Le vamos a cantar el cumpleaños feliz, vamos a ver si se aparecen las velitas. Así que vamos a ver si se arma ya la... Para preparar y cantar el cumpleaños feliz ya a todas aquí, con todos los familiares, vecinos y amigos acá que hemos llegado hasta el sector de Guayeregüe, camino a Chicago, Río Lía. Y así vamos a 100 años, ahí está la torta, ahí dice 100 años de vida de la abuelita Anita Rosa. Mire qué linda, también con la reina, la reina de Santa Juana. Llega un momento muy importante y además que al cumpleaños se suma Isabel. ¿Usted hoy día está bien de cumpleaños? Sí, con 60 años. 60 años. Con la gracia de Dios. O sea, hoy día estamos celebrando 160 años, 160 años se están celebrando en estos momentos. Así es que vamos a entonar, cierto, el cumpleaños feliz y con harta energía, con harto pulmón porque de verdad que la abuelita se los merece. Así que a la una, a las dos y a las tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! Abuelita, que los cumpla felices. ¡Bravo! La abuelita ahí con toda la energía también aplaudiendo, se llama, ¿sá? A ver, vamos a ver cómo se... Abuelita, ahora sí que hay que sacar pulmón para soplar aquí. Tiene que soplar la vela. Tiene que soplar. A ver, vamos a ver, abuelita, si puede soplar aquí. Tiene que soplar, apagar la vela. Apagar la vela. Apague la vela. ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡La otra! ¡La otra! ¡Más fuerte! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es de verdad sorprendente, cierto, la abuelita ahí a sus 100 años de edad, con mucha energía también y a todo pulmón, apagó también las velitas del cumpleaños número 100. Así que, bueno, todos felices, todos contentos y felices. Muy feliz, muy contenta, muy agradecida. ¿Usted también es contenta? Muy riquete, mucho riquete contenta, mucho riquete contenta, muy feliz. Sí, que Diosito lo bendiga a usted por darle también el tiempo para poder estar con nosotras. Así que, que Dios lo bendiga a usted y a todas las personas que lo acompañan y también a toda la familia que está con nosotros, los amigos, todos, todos, que Diosito los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos también compartir este, digamos, este momento tan lindo, tan hermoso, cierto, de los 100 años de vida de la abuelita. Así que, muchas felicidades también a usted también que está cumpliendo 60, pues, le quedan 40, le quedan 40 nomás, 40 para llegar a los 100. Bueno, vamos a continuar entonces con la celebración de ahí de este cumpleaños. Vamos a ver si en un minuto más nos pegamos otra entrevista por acá. Parece que van a saltar la champaña por acá. Vamos a ver, ahí parece uno de los... Se está preparando también acá el champañazo para celebrar los 100 años de la abuelita Anita Rosa. Acá del camino de Tricauco a Guayeregua, es cierto, donde se ha reunido la familia a celebrar este momento tan hermoso, tan lindo, de nada menos que 100 años de vida. Salud. Salud, abuelita. Salud. Salud, abuelita. Salud. 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 La abuelita dice salud aquí para todos. La abuelita dice salud y es una orden, ¿ah? Salud entonces. Salud por los 100 años de vida de la abuelita Ana Rosa, que ahí está, ella misma, poniéndole, haciendo también salud, ¿ah? Disfrutando de este lindo cumpleaños número 100. Salud, Anita. Salud entonces, pues, a nuestro, ahí está la vidente, en el informativo comunal también, 100 años no se celebran todos los días y tampoco tenemos la oportunidad de compartirlo, así que por supuesto, salud, aquí en nombre de todos los santajuanitos también, por Anita Rosa, que hoy día cumple nada menos que 100 años de vida. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por eso acudimos a su generosidad, le agradecimos el gesto, hoy día pensamos que lo va a quedar súper bien. O sea, estas últimas semanas no entramos aquí. ¿Aquí no se podía entrar con un vehículo? Podíamos entrar, nos podíamos al lado, pero los vecinos lo cerraron ahí, no sé. Nos les gustó que se íramos tratando de nuevo, según ellos tienen algún compromiso, alguna razón. Tenían un vecino, o sea, camino por el lado, estaban saliendo por el lado, pero el vecino no les siguió prestando el camino. Claro, no sé, no hemos conversado bien, pero no sé cuál es el motivo. O sea, nosotros de hecho igual sabemos que ese camino hace como 18, 20 años se está ocupando. Y este había quedado inutilizado por el vecino del frente, don Sergio Sala, él decía que necesitaba dos vías. Le pidió a los vecinos ese y dejar este de acá. Pero al final, actualmente, no sabemos bien nosotros las razones por las cuales ellos cerraron este y cerraron el de allá, el habilitado y lo dejaron este inhabilitado. Ahora, bueno, este Mincaco, ¿podemos ver? ¿Sale a harta gente a trabajar? Gracias a Dios, como yo había prometido, 25 le dije yo y parece que estamos ahí más o menos bien, sí. Anda rápido, porque un día trabajo ha avanzado bastante. Sí, ha avanzado bastante, gracias a Dios, sí, porque la gente se puso y las máquinas ya han llevado temprano también y le han hecho a los chicos harto esfuerzo. Bueno, la idea es que sigamos mañana, ¿eh? Dos días aquí, con dos días que hay que ir a partir. Dios quiere dar el tiempo, nosotros estamos preparados para mañana, sí. En la cantarilla tenemos que subirlo más, porque la pusimos y está bajito, se hundió un poquito, entonces la idea es subirlo un poquito más, rematar abajo, mientras podamos hacerle más. O sea, si el tiempo lo acompaña, mañana se remata. Sí, estamos dispuestos, sí, sí, muy agradecido por eso. Pastor, agradecido a usted, porque aquí la comunidad se ha cuadrado. Muy, muy, pero muy agradecido, a pesar que me parece que el límite es un poquito más allá, pero nosotros le pudimos a... Sí, territorialmente esto pertenece prácticamente casi a Nacimiento. Nacimiento, porque ahí va el límite por el río. Del río para allá es Nacimiento, Santa Juana, y del río para acá es Nacimiento. Nacimiento, nosotros hace un año acá que también estábamos gestionando aquí a la municipalidad para repliar este, pero lo han dicho, no hay camiones, hay material no hay camiones, y pasó el año, un año, pasó el año. Por la Nacimiento. Sí, Nacimiento, no pasa nada, así que... Y ya dijeron algunos vecinos, vamos a Santa Juana, porque parece que ya se podía, y gracias a Dios se puede. Se puede, así que muy contento, muy agradecido. Pastor, gracias a usted por la generosidad también. Igual, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está entonces el pastor de la iglesia, el Durazno acá, si te lo puede acompañar un poquito en la cámara ahí. Como vemos el entusiasmo, el gran trabajo de los vecinos, que están con su trabajo, ¿cierto? Y el aporte del municipio con retroexcavadora, camión también, acarriendo material, un trabajo comunitario. Este es un camino vecinal, y que gracias también al gran trabajo de los propios vecinos, ¿cierto? Que colaboraron, ayudaron a conseguir material. El municipio con camión, con retroexcavadora, y un trabajo comunitario que va a permitir poder sacar del aislamiento a varios vecinos de acá del sector, que territorialmente, hablando, pertenece a la comuna de Nacimiento, pero nosotros, sin distinción, digamos, seguimos apoyando, porque son nuestros vecinos, digamos. Muchos de ellos van a la posta de la Generala, van a la escuela de la Generala, por lo tanto, nosotros sentimos que también le tenemos que dar un apoyo, y por eso es que estamos acá dos días de trabajo, con lo que es el Mingaco, acá, en el sector, al interior de la Generala. Para ser preciso, ¿cómo se llama este sector acá, Pastor? Aquí la escuelita se llama El Durano, igual Iglesia El Durano. O sea, el sector es como El Durano. Sí, sí, el sector Iglesia El Durano, sí. Por aquí, como usted bien lo dice, pasan dos niñitos de un hermano mío que iba a la escuela, todos los días los trafica por aquí, en camionata, porque es súper lejos, aquí vivimos menos como cerca de dos kilómetros más al anterior. Igual mi mamita, igual, vivía arriba, así, bien, ancianito igual, y voy a ser muy agradecido por esta gestión, porque creo que vamos a poder seguir así. Además que van a la posta de acá nuestra, de la Generala, y van a la escuela de la Generala también, ¿sí? Sí, dos niños, sí. Mi hermano Cristino Maldonado los trafica por aquí, porque a pie es súper lejos. O sea, desde acá a llegar a la Escuela Generala debe ser como seis kilómetros. Una hora y media, más menos. ¿Una hora y media? Una hora y media los chicos andando, hora y media, dos horas casi, sí. Muy bien, pues, muchas gracias. Ahí estamos entonces, ahí estamos entonces, un camino que se está recuperando, gracias al trabajo también compartido de los vecinos Mingaco, hacíamos acá en el sector de la Iglesia del Turán. Gracias. 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 Informativo Comunal Gracias. 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 Gracias.